Dios es el Omnipotente que puede darnos todas las cosas. Invoquémosle sin temor alguno como a nuestro Padre y dejemos que Él tenga cuidado de nosotros. Así es como a Él le agrada y así es como podemos hacer para quedar libres de todas las preocupaciones. Él tiene hombros robustos, por eso echas sobre Él todas tus cargas, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Cuán contentos nos pondríamos si esta seguridad de cuidar de nosotros nos la diera una persona con una inmensa fortuna? Si nos la diera un hombre capaz de cuidar de nuestra vida y de nuestro sustento. Si un príncipe pudiera hacer esto por nosotros, ¿cuánto más deberíamos alegrarnos de oír predicar en este momento que esta seguridad nos la da Dios, el veraz, el Omnipotente?